Cinco dólares tiene uno de cincuenta. El equipo de televisión graba los momentos para comprobar la honradez o no de las personas que están siendo puestas a prueba. Para sorpresa, todos demuestran su honradez. Me dio cincuenta. ¿Eh? ¿Cómo? Cincuenta dólares me dio. Este es un cincuenta. Sí, este es un cincuenta. Este es el dólar, ¿vale? Guarda el billete de cincuenta. El reportero obtiene las reacciones de un colombiano y un mexicano. Chef, a felicitarte. ¿Por qué? Por la honestidad, bro. Ustedes pensaron que yo me iba a llevar los dos cincuenta. Nosotros pensamos que una persona joven era el que le iba a hacer el daño. No, un ladrón puede ser de cualquier edad, mayor, joven. Quería cinco menudo. Y fui a cambiar y le di los cincuenta y me da los cincuenta dólares. Le digo que es un billete grande. Yo le regresé, le digo que se le da los cincuenta para que se vaya de propina. Pero cuando entrevista a otra persona, un hombre de nacionalidad hondureña, el experimento social se vuelve emotivo, al punto que el catracho rompe en llanto e hizo que cientos de miles de internautas también se quebraran ante su respuesta. ¿De qué país usted? Honduras. ¿Honduras? Sí. Qué bonito. Catracho. Esos son cincuenta dólares. Cuártenselo. Catracho honesto. Se lo ha puesto como cinco. No, esos son cincuenta dólares. Guárdeselos en otro sitio porque si no se los va a dar a alguien más. Catracho, ¿a vos no te importa que yo tengo un micrófono en tu cara y una cámara? Oh, disculpe, no me vine y me había dado cuenta que estaba... ¿Sabes qué? Él es un actor, él no es ciego. Oh, sí, no lo sabía. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú no te fuiste con los cincuenta pesos y yo lo tenías? No, ¿cómo yo voy a hacer eso? Imagínese, yo con cualquier persona que esté en la calle que necesite ayuda, yo trato de ver si lo puedo ayudar en algo. Y no me voy a hacer esa cosa de irme así. ¿Te está ayudando, brother? No, porque no soy de las personas que hacen esas cosas así y se van, ¿no? Me enseñan mucho a mí de la vida, más de lo que yo debo de saber. ¿Todo bien? Por eso me... Honduras. Honduras, que vivo en Honduras. Por eso me da sentimiento a mí porque yo sé que hay mucha gente que no reconoce a las personas que necesitan ayuda. Y hay que tenderla a la mano, aunque a veces no podemos, pero de una u otra forma debemos ayudar a la persona. Yo te bendiga por tu gran corazón. ¿Sabes una cosa? Yo pensé que tú te ibas con los cincuenta pesos. Gracias, brother. Gracias por poner a los hispanos como nos estás poniendo, como gente honesta y trabajadora. Es que así se debe de hacer en este país. Si uno viene a este país es a luchar, a dar todo de uno, sí, pero con tener buenos sentimientos también. No solo venir a hacer cosas que no deben y a veces por eso somos mal vistos por algunas personas que no es así. Pero créeme que ahora adelante te van a ver diferente porque dejaste muy bien a los hondureños. ¿Oíste? Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego, hermano. Adiós. Dios te bendiga. Gracias.